¡Hola amigos de Deportes Unidas! Buenos días, estamos aquí ya listos para una clase más de cardio y fuerza. Mi nombre es Lorena Galán, soy internadora de gimnasia artística del equipo representativo de la UNAM y tenemos hoy con nosotros a Melina Soria, ex gimnasta también y ella nos va a acompañar para ayudarme a hacer la versión modificada. Haremos un poquito como de calentamiento, cardio y después en la fuerza haremos un bloque de brazo con abdomen y otro bloque de pura pierna. Espero que estén listos para la clase. Vamos a ocupar un tapetito para la parte del abdomen y de brazo para que no nos estimemos coxis de espalda o rodillas de estar ahí hincados o acostados. Vamos a ocupar una silla y vamos a ocupar un banquito. Si su silla no es muy alta, esta misma podría la ocupar, pero si es muy alta, pues un banquito. Y una pelota o un garrafoncito de agua. En este caso yo ahorita tengo 3 kilos. Meli tiene una de 2 kilos. Puede ser un garrafón de agua, puede ser este... Pues si no tienen, pueden ser con 2 bolsitas de granos de arroz o frijol o algo. Y tampoco pasa nada si no tenemos algo de peso. Entonces, pues, bueno, bienvenidos. Y... ¿Están listas para empezar, Meli? Estamos listos. Bueno, vamos a empezar con un calentamiento ligero, en lo que se empiezan a conectar más nuestros amigos y empezamos a tener un poco más de gente. Y empezamos con movimientos ligeros de cabeza arriba. Vamos a empezar a ubicar, cambio de los lados. Para no lastimarnos, el calentamiento es muy importante. Cambio de los hombros para evitar lesiones. Les cuento que Meli, mi compañera, círculos. En el reto Pumafit que tuvimos en el mes pasado, vinimos haciendo todas las clases con las chicas Pumafit, con Dani y Dani. Muy divertidas, la verdad nos gustó mucho. ¿Han ido de lado? Sí, otro. Nos cansamos, estuvimos a ver vida. Una semana. Nos divertimos mucho haciendo el reto. Y todo por el cáncer, contra el cáncer. Apoyando a toda la gente que ha luchado contra esta enfermedad. Y pues, muy contentas de esta iniciativa que tuvo la UNAM por el reto. Y muy divertidas con Dani y las chicas. Cambio arriba y abajo. Deberíamos hacer una junta. ¿De verdad? Ya ponen uno y nosotros. A ver si me lo se quitan. Dos círculos, chicos. Digo, flexionados. Y dos círculos extendidos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Cambio frente. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Arriba y abajo dos. Y dos. Y dos. 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 Cambio. Uno. Y uno. Dos torsiones. Dos extensiones. Dos torsiones. Dos extensiones. Dos. Dos. ¿Qué te tomas? Sí. Ahorita a ver si nos ayudan para mandar algunos saludos. Dos extensiones de costado. Dos extensiones de frente para que estigas. Para atrás. Costado. Y arriba. Al otro lado. Uno. Dos. Al frente. Dos. De lado. Dos. Y arriba. Uno más. Dos. 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 Y dos. 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 Aquí. Vamos a tocarnos el pie contrario. Regreso. Y el otro lado. Regreso. Lado. Regreso. Lado. Se está rompiendo, amiga. Muy bien. Vamos a hacer mesa al piso. Mesa y arriba. Mesa. Piso. Mesa. Arriba. Mesa. Piso. Mesa. Arriba. Muy bien. Nos vamos a quedar en un pie. Centro. El otro pie. Y arriba. Regreso por el otro lado. Centro. El otro pie. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Piernas juntas. Dos flexiones. Dos extensiones. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Me quedo ahí. Fíjense me estiré los esquilos libiales. Y te estiro mi espalda. Vamos a caminar un poquito para adelante. Y hago una pierna flexionada, una estirada. Una flexionada y una estirada. Dos tiempos. Dos tiempos. Dos. 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 Muy bien. Ahora me quedo con los talones pegados al piso. Van a doler un poquito los chamorros. Unas pantorrillas. Y ahí flexiono brazos y estiro. Flexiono. Estiro. Flexiono. Estiro. Trata de que tus talones no se despleguen del piso. Y vas a sentir cómo se estira más cuando quites uno de los brazos. Descanso. Regreso. Suave. Subo. Subo. Empezamos con círculos de tobillos y muñecas. Hacia afuera. Cambio hacia adentro. ¿Cómo vamos? Ya estamos más calentitos. Cambio de pie hacia afuera. Cambio hacia adentro. Estiro. Estiro. Haciendo florita. Empujo como si empujara la pared. Al techo. Empujo, 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 empujo. Y de costado. Regreso al techo. El otro costado. Regreso al techo. Y vamos para atrás. Lebre, ligero. Sin lastimar la espalda. Ok. Muy bien. Regres. Saludamos a Pau Beristain. Como siempre. Nuestra compañera. También quedan clases de la tarde. Alejandro. A Pequis. Mariana Beristain. Nuestra también compañera de equipo. Junto con Melina y conmigo. Tenían una clase con nosotros en el reto con la FIF. Hola, Pequis. A Valentina Camacho. A Pato. Eric Ávila. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Pues si ya estamos listos. Les voy a explicar. Vamos a empezar con el bloque de cardio. Son 40 segundos de trabajo. Por 20 de descanso. En los de descanso vamos a tratar de caminar. Este es un bloque de chiquito. Y empezamos con... Bueno, son 10 ejercicios. Pero es un bloque de calentamiento todavía. ¿Listos? Empezamos con marcha primero. Vamos a empezar a entrar en calor. Es el primer bloque de cardio. Que de hecho no es el único. Pero ahora no es tan intenso porque luego dicen... Que no se pueden mover en una semana. ¿Listos? Cambiamos. Grasos arriba. Y aplaudo por debajo de mi pie. De mi pierna pues. Amplios. Mientras más movamos el cuerpo. Mejor entramos en calor. Llevamos la presencia cardíaca. Ok. Los 20 segundos acuérdense vamos a caminar. Pueden caminar. Bebe. Empezamos apenas a calentar. Llevamos la presencia cardíaca. ¿Listos? Vamos por jogis. Agarras el ritmo. Si lo quieres hacer más intento o más rápido. Si lo quieres hacer modificado. Puedes hacer ramar. O incluso mantenerte en la marcha. Cambio. Talones a las puntas. Si no puedes saltar. No puedes hacer parada. Pero siempre tocándote bastante. Incluso cuando usted. Si no está saltando. Puedes darle velocidad e intensidad. Vamos. Caminamos. Puedes caminar. O puedes rotar. En tu lugar. Vamos. Son solo 10 minutitos. ¿Listos? Empezamos. 4 skipping. 4 saltos con piernas juntas. Si no puedes saltar. Haces como un 2, 3, 4. Relevé, relevé, relevé. 4 skipping. Los ejercicios. Estos los tengo que implementar. Porque el otro día que hicimos los saltos con cuerda. Hijo de. Se nos ha tardado todo el tiempo. Muy bien. Camino. O troto. Si tienes que no te detengas. Voy a estar tratando. ¿Listos? Vamos por. Desplazamos de un lado y al otro. Cambio de torsiones. Si quieres ver las piernas podéis bajar un poco más. ¿Listos? ¿Listos? Con mis rodillas. O mis rodillas. Con ya. Ah, tal vez está en mis rodillas. Tercamos. Ok, es abro, cielo, abro, subo Abro, cielo, abro, subo Abro, abro, subo Abro, abro, subo Ok, rodando Subo caminando Listo, cojito mantengo con un pie si estás haciendo la versión intensa si no puedes estar alternando como está haciendo Meli si no puedo brincar nada en un pie subo y bajo puntitas cambio de pie si estabas conmigo ok, la siguiente estación es de la que vamos a ocupar las pelotitas que la pueden ir buscando y vamos a hacer desplandear las ok está muy fácil puedes desplazar recuerda el peso que tu ocupes puedes hacer desde medio kilo en cada brazo hasta cinco kilos entre estas manos o uno de veinte cambio tratando me voy a ir explicando el siguiente son dos desplazos y salto dos desplazos y salto si no puedes atar igual con un solo peliver si quieres hacer más intenso puedes hacer algo agrupado o alto abrir piernas de caso es que se vea más la explosión cortamos como vamos todos bien ahora si salto dos dobles se trata de mantenernos en el aire el mayor tiempo posible si no puedo saltar relevé pero me quedo dos segundos dos bajo pero con saltadilla bajo saltadilla relevé pregunto cuántas veces se me hubiera quedado en la cuerda venga trote suave o camino vamos por metralleta para que las juntas venga es la única versión modificada que pueden hacer es de lo más lento pero acá está aquí en su velocidad cambio 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 descanso con eso acabamos el primer bloque tenemos dos minutos ahora es donde pueden respirar profundo recuperarnos y vamos por este agua también ligeros tragos de agua porque ahorita vamos a ir a los finales y vamos a sentir aquí como está el agua en el tanque moviéndose aprovecho me recuero dos minutitos medio en este descanso y vamos por el bloque de abdomen y brazo entonces preparen su tapetito saludos a Marlene Reyes Víctor Vázquez y a Verónica desde Aguas Calientes gracias por vernos ok casi que estamos listos esto igual son 40 segundos de trabajo por 20 descansos pero vamos a hacer en los 40 segundos de trabajo 20 de un ejercicio y 20 de otro ok ahí les marcamos los campos listos empezamos en 5 4 3 2 y vamos a hacer solo tronco así con los pies en el piso imagínense que con las manos queremos alcanzar las rodillas les deslizamos por los muslos y las piernas están bien apretadas y me quedo ahí si estás como André y las pies en el piso si estás conmigo puedes levantar los pies del piso y quedarte en la cuna ahí sostenida si esto es muy difícil también puedo hacerlo un pie arriba el otro ok descansamos el siguiente ejercicio va a ser crunch lateral piernas flexionadas y aquí ok pueden mantener un brazo en el piso pero solamente es para ayudarse al equilibrio ok y el siguiente es con la cadera arriba subo y bajo empezamos con los crunch y 20 segundos de crunch cambio si estás conmigo lo puedes hacer sobre los pies o en el piso sobre las rodillas también lo puedes hacer sobre la mano si el equilibrio es más difícil ok vamos boca abajo hace levanto solo trenco luego levanto solo piernas ok no te tengo mis pies en tu cara no trata de mantener las piernas juntas mientras más extendidas tengas los brazos sería más difícil si no los pones en la nuca o si no vas atrás cerca de las piernas cambio manos abajo subo y bajo piernas pecho cerrado coroguita en la espalda si esto es muy difícil puedes hacer uno por uno el pie el otro el pie el otro el pie el otro ok cambio el otro crunch el otro lado la versión modificada del crunch lateral podría ser que no levantes la pierna solamente el tronco pero en realidad no es nada no es difícil venga cambio me voy al de caderas subí y bajar descanso vamos por lagartijas aquí es donde van a ocupar la versión modificada en la silla si se caen conmigo vamos a hacer lagartijas a llevar la pierna al codo ok y cambio de pierna no es difícil no es fácil así no es difícil 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 también también de descanso hay un intermedio entre lo que hizo Meli y lo que hice yo es como lo hice yo, pero la silla o sea, alternando las piernas también o las fijas en el piso sin subir la pierna ok, vamos por abdominales acostadas subo aquí hasta que se despegue ligeramente la cabeza en el piso la versión mágica es pongo los pies en el piso cada que regreso pero no mantengo la cadera mantenga la barbilla siempre en el pecho me quedo aquí y de ahí solo subo yo me quedo aquí y subo muy bien el siguiente va a ser plancha sobre los codos con buena postura cerrando el pecho metiendo los glúteos que la cadera esté abierta y el pecho cerrado y vamos a hacer el desplazamiento del hombro delante y atrás la versión modificada dejo las rodillas en el piso y voy hacia delante y hacia atrás mantén súper bien apretado el abdomen y el glúteo trabaje todo el cuerpo con esta plancha cambia los lados lleva tu nariz hasta la altura de tu codo derecho izquierdo derecho izquierdo venga eso es si estuviste súper apretado los 40 segundos debe de quemar el abdomen es normal vamos por el siguiente es sin tocar el piso es de aquí acomodo y cronch bajo acomodo y cronch con feliz si puedes recargar los pies en el piso recargar no soltar para que fuera evidente listos listos me quedo arriba y torsión en el caso de ustedes apoyen los pies y torsión si estás conmigo los pies en el aire si estás en la versión modificada apoyen los pies muy bien descanso vamos por esta plancha otra vez sobre los codos voy a sacar al frente derecha izquierda subo subo bajo bajo tuerzo tuerzo listo en diversión pueden dejar las rodillas es la misma pero conmigo apoyo los pies con medio apoyo las rodillas alterna si antes no subiste con la derecha ahora con la izquierda nos queda uno vamos con la silla con dos en mi versión vamos a hacerlo con un pie y lo cambio en la versión en la cual llanamos los pies en el piso sal que estás muy dejárgate más atrás para que no se se corte el banco venga 10 segunditos ustedes si quieren pueden descansar un poquito antes porque este si es largo descanso y con eso terminamos el bloque de abdomen y brazo tenemos dos minutitos de descanso y vamos a hacer el último bloque que es de pierna ya ay no ya ya este momento vamos a tener uno así ¿no? muy bien ¿cómo están? ¿todos bien? saludos a Laura Guzmán a Carmen Guadalupe Erika Córdoba ah Erika dices que te gustaría una rutina de abdomen para personas con diastasis abdominal bueno eso tendría que ser algo como como es un entrenamiento especial pero lo podemos lo podemos tratar de adaptar para la siguiente clase ahora es donde podemos tomar agua respirar caminar recuerden que hidratarse es importante aunque no tengan mucha sed los músculos necesitan hidratarse los músculos necesitan hidratarse les ayudan también a estirarse mejor mantenerse sanos entonces en esta sección de piernas en donde vamos a ocupar el banquito tengan su banquito más o menos a la mano y la silla también la vamos a ocupar igual son 10 ejercicios por 40 segundos de trabajo y 20 de descanso acabamos este bloque que es de pura pierna y ya nos estiramos ¿verdad que si lo hice más ya de hoy? tú puedes ir aumentando pesos aumentando la velocidad de tus ejercicios si ya crees que esto está fácil o le puedes ir disminuyendo tanto pesos como velocidad cantidad de repeticiones el tiempo hasta que vayas logrando hacer la clase completa y vayas cumpliendo tus metas entonces les voy a explicar el primer ejercicio en el que empezamos posición de oso que yo les decía entonces con las rodillas a unos centímetros de piso ahí voy a plancha regreso a la posición del oso y camino dos pasos plancha regreso los dos y regreso los dos pasos ok la versión modificada es quedar en el oso oso plancha regreso plancha regreso plancha regreso plancha regreso regreso plancha regreso plancha regreso si en algún momento ya te queman mucho las pernas también puedes recargar un instante un instante necesito para tomar un pequeño descanso y volver a continuar y descanso vamos sentadilla sentadilla salto una una con salto no puedo saltar sentadilla y me respondo relever me arque mi el acento de ese relever como si tuviera la potencia de la extensión y uno salto uno fuerte uno fuerte venga diez segunditos respira por mi nariz el calor cuando salve muy bien recuerda esta versión modificada la puedes hacer también de 30 segundos en vez de 40 30 por 30 listos el ejercicio que sigue me voy a poner en desplante y voy a quedar ahí muy llano solo una pierna esta versión solamente disminuye este tiempo en cuanto te canses descansas un momento y otra vez si hasta eso estaba demasiado puedes bajar y subir bajar y subir un tiempo y un cambio de pierna recuerda que la flexión tiene que ser 90 grados tanto en la de frente como en la de atrás que no esté adelante para evitar lesiones en los legamentos de la lucha venga venga descansó es lo que pierna van a quemar ok vamos a hacer una copia de las juntas a los hombros sumo hombros y regreso Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y empiezo. Uno, al otro lado. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuando estén las rodillas de tus hombros, venga las rodillas viendo al frente. Cuando haces la sentadilla sumo, abre las rodillas hacia afuera. Bota tus pies hacia afuera. Al frente, al frente. Al frente, afuera. Muy bien. Sigue en esas que son recargadas en la pared. En silla. Subo una pierna. Subo la otra. Y hago el relevé. ¿No nos da más a esto a los dos? Uno, uno. La versión modificada, le quedo en mi boca. Uno, solo hago el relevé. Uno, uno, subo. Venga. No quiero recargar tanto. 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 Es como piernas, ayúdenme que no se caiga en ese lado. Era piernas, ma miedo. Muy cansada. Muy bien. Vamos a hincado. Vamos a trabajar un poquito de glúteos. Solo una pierna, vamos a hacer veinte segundos grandes. Y veinte segundos en que quita. Desde abajo hasta arriba. Asegúrate de que tu cabrera no esté rotada, tu rodilla esté hacia el piso y me quedo ahí y de ahí para que la chiquititas, la versión modificada es solo mantener arriba y puedes mantener menos tiempo, como habíamos dicho, en vez de los 40 segundos, solo llegar hasta los 30, eso serían 20 amplias y 10 de mantenimiento, alcanza, ahorita en nuestra estación vamos a hacer otra pierna, vamos con sentadillas con un pie, así, pierna volando, un piso, venga, vamos a hacer 20 segundos con una pierna y 20 con la otra, mientras más se esté volando tu pierna, está más difícil, si la recargas un poquito, te ayudas, si eso está muy difícil, apoyar las dos piernas, cambio de pierna. Muy bien, estamos en el descansito, vamos por el banquito, ahora sí. vamos a saltar alternado, la versión modificada es subo, subo, bajo, bajo, cambio de pie, para subir, salta potente, saludamos a Marcos Martínez, a la Magalita, Licea y Anís, compañeras, de entrenamiento, espero que lo estén haciendo, nada más tomando, saludos, comiendo para milas. Tiempo, venga, ya casi acabamos, nos quedan dos estaciones, ahora sí la silla, nos sentamos con las piernas en estopeta y vamos a hacer sentadillas con una pierna. y arriba, en la versión modificada te puedes ayudar un poquito con tus manos. la recargo y la recargo y la quito, la recargo y la quito, cambio de pierna. Tiempo. Tiempo, ya no me gusta la deslación del grito de la otra pierna, espero que se acuerden con quien me hicieron. ¡Oh, Lice! Yo voy a la derecha. Yo voy a la derecha. ¿Listos? ¡Cale grandes! ¡Toco! ¡Fuerte parteo! Que sus dos hombros estén a la misma altura Que sus dos huesitos de la cara Estén a la misma altura Que su ombligo se le calpizan Más que la pared Y en ningún otro lado Su rodilla también tiene que estar apuntando al piso No rotada Y chiquitas O mantengo Venga, venga, venga El todo último A Katy Dos, uno Eso, muy bien Muy bien Respiramos Bien aguantado Bien aguantado Respiramos profundo Aflojamos piernas También recuerden que ahora está menos intensa Porque ahora la clase dura 50 minutos Al principio de la cuarentena le damos una hora No les dejaba respirar ni dos Creo que ese es mi tiempo que me daba respirar Ya Más tranquilos Para que lo puedan hacer Más personas Y si estamos más cinco de ti la puedes repetir Hacer dos series De cada cosa y listo Jamás Ahorita que ya lo suban Otra vez empiezas a hacer saltas el calentamiento Y haces Otra serie de todo O agarras esta clase de las 40 mil que ya hay de deportes Y haces Pues es otra cosa De algún otro deporte De alguna otra actividad como yoga o baile O equilibrio Hay un chorro de cosas que puedes hacer No hay pretextos Listo Respiramos Soltamos Respiramos Soltamos Muy bien Vamos a empezar Estirando la espalda Buscamos nuestra pared Pero no sacamos la pompa Inpretamos la pompa de adentro Inpretamos el abdomen Y estiro la espalda Estiro al techo A un costado El otro costado Regreso al centro Y estiro abajo Me quedo ahí Vamos a respiraciones profundas Y suelto y relaja Respiro Y suelto y relajo Me quedo ahí relajando Soltando Ok, vamos a abrir ahí ligeramente las piernas Me trato de agarrar Con el tenso de mis piernas Abrazo mis tobillos Me voy a mi pierna derecha Que se estire muy bien Me quito tibiar Hasta mi pantorrilla se estira Mi espalda se estira Me voy a girar un poquito para el frente Y trato de tocarme con la nariz La rodilla Vamos a levantar la pierna La punta del pie De frente para que se estire todavía más Ahorita es normal que duela Porque acabamos de hacer varios ejercicios de piernas seguidos Ok, regreso Centro Me voy a la pierna izquierda O a la derecha Siempre estás con la izquierda No pasa nada Para que más te guste Cambio el frente Me quedo ahí Mis alumnas dicen que siempre empiezan con la mala Porque así al mal paso darle prisa Y luego ya hacen la buena Para relajarse más Cambio Levanto la punta del pie Y se estire más Yo como no tengo mala buena Tengo dos malas Me da igual No puedo empezar Las dos me duelen Regreso suave Y ahí me voy a ir Estirando con las piernas No voy a sentar en el tapete Cruzo la pierna Brazo por acá Y estiro la espalda Cambio de pierna Estiro el otro lado Ya más juntas Estiro el frente Piernas bien estiradas Trato de tocarme los pies Puedes abrir ligeramente tus piernas Y bajar un poquito más Ponte una meta Alcanzar Esa es la orilla de mi tapete No la alcanzaré nunca creo Las manos de mi compañera O sea Venga, Mary Muy bien Me acuesto un poquito Pierna flexionada Pero abierta Agarro mi espinilla Y voy a hacer que se estire Mi glúteo La parte externa Suelto Cambio de pierna Agarro la espinilla Acuérdate que con tu codo Puedes abrir más tu pierna A medida que se estire Más tu glúteo Sube sintiendo ¿Dónde sientes que se estire? Encuentras el punto Como de dolores De desentramiento Ahí queda No lo forces más Para evitar una lesión Listo Las costadas Acá abajo Voy a estirar El cuadriceps Puedo agarrar Con mis dos manos Ya que estoy ahí Trata de levantar La rodilla del piso Y siente Cómo se estira El cuadriceps Bajo Suave 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 Con mis dos piernas Agarro con las dos manos Y Levanto la rodilla del piso Ya estamos acabando Respira Espero que ya te estés recuperando Bajo Y Incaga ahí Estira los hombros Y la espalda Bajo Me siento Toda 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 Estira más Los hombros Por ahorita En la espalda Solo subo Y última Respiración Suelto Muy bien Pues eso es todo Muchas gracias Por acompañarnos Gracias al staff Por hacer siempre esto posible Y pues Esperemos que les haya gustado la clase Esperemos que nos acompañen En 15 días Y no olviden de seguir Deportenando Todas las demás Opciones que les da Quédate en casa Pero No te quedes quieto Bye Saludos 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 Gracias por ver el video.